Hoy dijo que traía un tema muy interesante que tenía que ver con... Bueno, era interesante, me encanta que usted lo adjetive así. Las estrellas, mire, escuche. Sí, ahí está, se ve que están medio embolados, tanto actores como... No hay estrenos, no hay estrenos. Te conté que fui a... Al autocine. Al autocine Punta Carreta. ¿Qué tal? La idea es buena, la idea es buena. Hay que mejorar muchas cosas, hay que mejorar... Hay un tema técnico, me voy a ir con esto y me parece que no voy a tener tiempo para... Los coches nuevos. No, tiene 10 minutos. Vos cuando entras te ubican mucho personal. Realmente necesitas mucho personal para ubicarte, ¿no? Es de noche eso, ¿no? Y entonces te ubican en los lugarcitos que tenés asignados para mirar la peli. La pantalla es chica para mí. Para los cortos de vista ni te digo, ¿no? Es una pantalla chica. Perdón, pregunta previa. El ticket, ¿cómo lo adquiriste? No, me invitaron. No, fue la... Fue la función de prensa. Ah, bueno, está. Porque eso es importante también tener la información. Sí, creo que es que... ¿A qué distancia estaba usted de la pantalla? 60 metros, 60 metros. Entonces usted tiene que sintonizar en la radio una frecuencia. Los coches... Algunos coches, por ejemplo, le advierten que en dos minutos le va a cortar toda la corriente para que usted ahorre batería, ¿no? Entonces están continuamente prendiendo y apagando porque le corta la corriente. Los autos de antes, los buenos autos de antes, usted le ponía el contacto y dejaba la radio y prendía hasta que se le muriera la batería. Eso es un problema, ¿eh? Y prende y apaga, prende y apaga. Y más peor, Claudia, como se dice, ¿no? Más peor. Cuando usted arranca el coche o pone en contacto, ahora con la reglamentación de las luces prendidas obligatorias, le prenden las luces. Entonces, en esa oscuridad le prenden las luces y es incómodo. O sea, la solución no sé cuál sería. Bueno, pero ya planteó dos inconvenientes. Y después había un tema de estática con un generador, porque eso está en el medio de la nada, necesita un generador de corriente, ¿no? Y muchas veces los motores, cuando usted genera corriente, generan una señal que entra en la radio. Entonces, la película que es muy buena, la película del robo del siglo, de David Tete, yo la escuché con el taca, 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 taca. Está bueno, pero ya lo había visto usted, más o menos se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero la experiencia en general está buena. Está bueno, está bueno. Yo fui de pijama, amigo. Eso está divertido. Ay, pero mire si le pasa algo en la calle, qué papelón, después hablé de pijama. ¿Por qué no va con la bata que usaba en su programa acá? La bata rosa. La noche me lo pensaba. La noche me lo pensaba. Estaba tirado ahí, como en un diván, ahí. Y decía disparate. Y decía cualquier cosa. En cualquier momento, acá hay compañeros que me acompañan. El primer programa, tipo, talk show. Hay algunos, gente muy cercana a mí que me ha copiado. ¿Entendés? Sí. Usted dice, no me diga. Me ha copiado. Pero quiere que vayamos a esto. No sé si va a dar el tiempo. Esto es una suelta de Paul, de atrás para adelante. Las cinco mejores películas, según la Academia, según algunos actores que los han encontrado allí, medio que están sin hacer nada. Y bueno, votame cuáles son las películas, a tu entender, que son las mejores de la historia. Y vamos con el quinto lugar, que está bien. Me parece que es un... Pero yo digo que siempre son las mismas, todos los años votan los mismos. Vi algún movimiento. Vi algún movimiento. La quinta película es una película de año 1994. Para mí es un mojón entre un antes y después de esta película. Y me refiero a Pulp Fiction, la película dirigida por Quentin Tarantino, que trae, vuelve, saca del sarcófago a John Travolta. Sí, a mí mucho no... Usted es de otra... Yo sé que es de otra peli. Yo le voy a decir cuál es la película suya. Ah, bueno. Ya me conoce el perfil, digamos. Sí, sí, sí. Yo leo la borra de la peli. El café. Bueno, esta película que a mí me gustó mucho más Perros de la Calle, ¿no? El Reservoir Dogs, me pareció que es mejor. Pero esta peli realmente marcó un antes y después, y además, catapultó a Uma Thurman para lo que iba a ser después las Quiles Viles, que fueron unas cuantas. Es una película muy interesante. Esa es en quinto lugar. En cuarto lugar, a ver si... Porque están todas mezcladas. A ver, en cuarto lugar... Pero, me están llegando quejas de gente que estuvo en el autocine y de que no le pasó nada de todo lo que usted está diciendo. Bueno, yo sí, yo sí. Se hace cargo de su propio... Totalmente. Bueno, capaz que a uno le pase a otro no. Totalmente. Y medio oscuro también, le quería decir. Medio oscura la imagen, o sea, me faltaba un poco más de brillo. Mi mamá no es una película oscura. ¿No tendrás que cambiar los lentes, no? Capaz que sí, capaz que es un tema de eso. Capaz el vidrio sucio. Esa era la vejez. Más cerquita de la pantalla. Vaya más cerca de la pantalla. Y bueno, había peores ángulos. Bueno, la cuarta película para mí es la mejor película de la historia. A ver. Es que es Sueños de libertad o Shawshank Redemption. La película de año 1994, protagonizada por Tim Bromins y Morgan Freeman. que tiene a Frank Daraman como director, que es el mismo de la Eight Mile, ¿cómo se llama? La que están los presos esperando la pena de muerte. Y es aquel morocho forzudo que vomita a las moscas. No me acuerdo la del nombre. Se llama Milagros Inesperados. ¿No? Se llama así. Es una película interesante. Pero esta, por lo menos... ¿Ves que sé Morgan Freeman en esta película? Ya está. Morgan Freeman en esta película. Además, el mensaje de esta película. Las películas de cárceles son generalmente todas buenas. Sí. Pero esta, en particular, por lo menos para mí, es quizá la mejor película de la historia. En tercer lugar está Ciudadano Kane. La película de año 1941, con Orson Welles como director y como protagonista. Que trata la vida de William Randolph Hearst, que lo hace él de protagonista. Una película que fue abuchada en su estreno. Un bodrio total, decía la crónica de la época. Y después fue valorada. Y después dice que, bueno, para los que saben... A mí me parece un poco pesada esta peli, ¿no? Para los que saben de cine de verdad, ¿no? Como yo, dicen que es la mejor película de la historia. En segundo lugar, increíble. Acá vienen las cosas raras. En segundo lugar, según la academia y según a muchos actores que los han... ¿Estarán actores uruguayos? ¿La habrán preguntado actores uruguayos? Quisiera conocer esa lista de los votantes, ¿no? Sí, yo también. ¿Estará? Los jueces. ¿Franklin Rodríguez? No creo. Quiero tanto a Franklin que tendría que estar. Bueno, en segundo lugar. A ver. La más mejor película de la historia. El mago de Oz. La película de año 39. Ah, qué lindo. Dirigida por Víctor Flemini y protagonizada por la increíble... No creo que son películas de culto, ¿no? ¿Por qué no le gustan? Películas clásicas. A mí me encanta, sí. Está lista. Pero de ahí a... Pero está, es una película en mi vida. De ahí a la segunda mejor. La marcaba a generación. De ahí a la segunda, claro. Es por ahí. Tiene que ver los criterios. A pesar de tener una crítica fantástica, sepa usted, Claudia y chicas, que tuvo... ¿Chicas? Fue un fracaso en la taquilla. ¿Chicas? ¿En serio? ¿En serio? Mira la Dorothy ahí con sus zapatitos. Mira la Dorothy con el zapatito. Hay que hacer con el zapatito así, ¿no? Me hace acordar a Marita cuando... Marita cuando estaba con el zapatito. Y el dibujo de Aroxa. Aroxa con el zapatito, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, esta película... Está bien. Vea, lo que sí me pareció increíble, la película Judy, ¿no? Con René se vuelve como protagonista, que se llevó el Oscar, la película del año pasado. Me pareció una película increíble, la vida de Judy Garland. Y en primer lugar. A ver. Chicos y chicas. Muy bien, muy buena. Yo le puedo spoilear porque lo veo acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es probable. Muy buena decisión. Película del año 72, 1972. Sí. La de García y la chiquilina. No, yo no era nacida, disculpame. Ah, sí, era nacida. Sí, era, era, era. Era nacida. Siete o dos. Me pasa, me cuesta darme cuenta la edad que tengo. Diez, diez, diez años. Diez años. Claudia era nacida. Diez años. No era ni proyección. Te mató. Ahí te mató ya. Me mataste, ¿cómo diez años? No, diez años. Ah, 62. Yo tenía cuatro años. A ver. Es bastante mayor usted, ¿eh? Es feo, carajo. Seis. Primera entrega de la célebre trilogía. A ver. El Padrino. Ah, Padrino. La primera, basada en la obra. Estamos todos de acuerdo. De Mario Puzo. Sí, sí, no. Acá está muy bien. Marlon Brando está muy bien. Ay, qué bien. Buena invitación. Ahí está con el caballo, ¿no? Ahí está. ¿Le metieron el caballo? Sí. Qué linda, qué linda escena del caballito, ¿no? Terrible para mí. Ah, eso es muy fuerte. Para vos, Jimé. No es una parte agradable, ¿no? La sangre no. Oscar, la mejor película, mejor actor Marlon Brando, guión adaptado de Coppola y Mario Puzo. O sea, esta película va a hablar de la vida de los, de los, ¿cómo se llama? De los, ¿cómo se llama? De los, ¿eh? ¿Fue la familia? ¿Vito Corleone? Ah, claro. ¿Leyó el libro? De Mario Puzo. Yo leí una especie de selecciones del Reader Digest, cosas muy terrajas de hacer, ¿no? Hay que leer la novela completa, ¿no? No, bueno, pero sí. Y Mario Puzo, fallecido en el año 99, es un escritor americano de origen italiano que conocía a la mafia como Nadies, como Nadies, Claudia. Y no solo hizo esta padrino, sino que ayudó en los guiones de las siguientes, ¿no? La segunda también es la sexta película elegida. A ver, no sé, por las dudas me parece que... La séptima, la séptima. Perdón, no fui yo. Es la séptima, ¿no? El padrino parte 2, que ahí aparece Robert De Niro. Pero la verdad está bien, ¿no? Nunca había aparecido, no había aparecido el padrino como mejor película de la historia. Sí había aparecido Jojean Redemption, los sueños de libertad y el ciudadano Kane, pero es la primera vez que yo veo que aparece el padrino. Está bien, está bien, sí, sí, está bien. Vayan al autocine, está divertido. No, no, ni pienso, ni pienso. Vamos a esperar que la gime ahora. Yo voy ahí, yo voy ahí, no. Y hay vendedores, hay vendedores. Mañana contamos, en otro lugar igual. Pero voy a la otra, la del aeropuerto. Vamos a ver qué pasa. Porque son de grupos distintos, ¿no? Esta es la de Movie, ¿no? Y la de Punta Carreta. Y la de Life. Y la otra es de Magnolio, la que está en el aeropuerto. Con Life. ¿Qué iba a decir? ¿Qué? No, yo nada. No, el pop que dice que vendía a pop. Hay vendedores, le pasan ahí vendedores. ¿En serio? Sí, pero no se ve. ¿Con quién fue usted? Con la señora que me cuida. La joven señora que lo cuida, ¿no? Tiene suerte de que sea joven. Bueno, me dicen acá, es a las nueve de la mañana, que está en carretera. Parezco una cenicienta, pero a las nueve. Vaya, sí, a ver. Vaya a buscar el zapatito, vaya. Sí, voy. Vaya, vaya.